¡Ay, Manolo! ¡Qué sabor! ¡Qué rica pela! ¡Opa! ¡Los piratas! Si tu novio te deja sola, dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas, ese cabrón no va a recuperarte Un par de botellas, fueron un par de tragos, conmigo es lujoso, con él es barato Dile a tu novio que no sea bobo y dile que quieres venir Yo siempre me maltrato, viendo tu video y tu retrato Dile a tu novio que se le venció el contrato Oh, si tu novio te deja sola, dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas, ese cabrón no va a recuperarte Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde estás, que yo te quiero ver Un par de botellas, fueron un par de tragos Conmigo es lujoso, con él es barato Dile a tu novio que no sea bobo y dile que quieres venir Yo siempre me maltrato, viendo tu video y tu retrato Dile a tu novio que se le venció el contrato Oh, si tu novio te deja sola Ay, dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas, ese cabrón no va a recuperarte ¡Suena la banda! Solo me basto Soy ótimo